Arta, Arta, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡Que de...! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Franela, estás bien! ¡Ahh! ¡Franela, Franela, 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 Franela! ¡Franela, Franela! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Franela, Franela! ¡Franela! ¡Franela, Franela! ¿Estás bien? ¡Franela! ¡Franela, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos, chicos! ¿Qué quiero que se ha quedado inconsciente? ¡Franela! ¡Franela! ¿Estás bien, Franela? Bueno, chicos, no pasa nada, ya estoy súper feliz porque ha vuelto... ¡NATANIA! ¿NATALIA? ¿NATALIA? ¡NATALIA! ¡NATALIA, escúchame! ¿Dónde estás? ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡No estás justamente por ningún maldito al lado del coche! ¡NATALIA! ¡No estás, Franela! ¡Está ahí reventado! ¿Y lo que hago ahora, chicos? ¡¿Estás bien, no?! ¡NATALIA! ¿Cómo estás? ¡Dios mío! ¡Qué guapa vas hoy, eh, Natalia! ¡Por fin, has vuelto! ¡Hacemos el beso de la bienvenida, ¿no? ¡Por supuesto, mi amor! y el problema y es que como he reventado un maldito pelotazo pero que has hecho? pues nada que si quieren le doy la cabeza con la pelota mmm, yo lo arreglo el poder de una maldita mujer siempre arregla todas las cosas pero hay que hacerlo super suave ¡Franela! 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 What a pasa ¡No le dices! ¡Franela! ¡ Opera! Natalia ha vuelto ¡Por qué me tiran las pelotas? ¡Por qué me tiran las pelotas? ¡Que les jure que es roma! ¡Que hermana! ¡Que me dio así una broma! ¡Vai shows! ¡Que me dio ese marco! ¡Que me dio ese marco de reventado, explica! Esto crees que me tiran las pelotas que me cae suelito que me reglajone toda la cabeza Bueno, muchas cabezas no tienen Porque está un poco vacía Sí, la verdad es que Franela, tu cabeza está Un poquito vacía Callar ya la boca que hay que sorprender aún a todos Así que vamos a sorprender a todos de la mejor manera posible Así que quedaros hasta el final del vídeo Maximo Squad, va a ser un vídeo súper mega Ultra épico y vais a ver las reacciones Reales de absolutamente todo el mundo Y además Natalia, te tengo Una sorpresita, pero bueno No vamos a hablar de eso, vamos para esto La primera persona que vas a sorprender En el vídeo va a ser justamente Abril Pero para esta sorpresa hemos vestido a Natalia De Arta Hola chavales, Maximo Squad, ¿cuál es? Bienvenidos al nuevo vlog A ver Natalia, yo no hago eso, ¿sabes? No, que no, lo haces siempre, aparta Hola chicas, bienvenidos A un Maldito vídeo, Maximo A ver Natalia, yo Mi novio notario, mi coromelita Mi 6x Eso seguro que el Arta no lo hace No, claro que no El plan es el siguiente El caso es que Natalia va a ir justamente ¿Dónde está Abril? Con la capucha tapada sin hablar Para que Abril se piense que soy yo Venga, venga chicos, ir, ir, ir para allá Abril ¡Franela! ¿Qué pasó? No, nada, que estoy aquí con Arta Que lo veo muy rayado En plan, literalmente Está haciendo un vídeo De que no va a hablar en todo el día Pero a ver, Franela ¿Cómo no puede hablar Arta en todo el día? Que sí, siempre está hablando Te lo prometo Que míralo Que está aquí el tío Aquí relajado El tío Que no hace nada Que está aquí callado A ver, escúchame Que Arta no se calla Ni debajo del agua Me vas a decir que está callado ¿En serio? Arta Sí, míralo Y está un poquito pequeñito, ¿no? Por Abril, chicos Por Abril No, son por los zapatos Que se los ha cambiado Sí, Franela Por los zapatos Seguro que se han cogido Porque no ha comido lentejas Arta Escúchame ¿Cómo no? Chicos Una cosita ¿Qué estáis haciendo aquí? Creo que es mal momento Para que vengas ¿Qué estáis haciendo, tío? Para que vengas ¿Quién es este? Pues nada He contratado a un clon Abril ¡Mira, un pedazo de clon! Pero es un poquito bajito A ver, no pasa nada ¿Sabes? Hay clones más bajitos Y más altos ¿Sabes? No pasa nada Arta, esto no puede ser A mí me estás engañando No te estás engañando ¿Quién es esa persona? No es ninguna persona Es simplemente un clon Es un chico como yo Pero, ¿sabes? Estoy cansado Porque a mí, pues Me paran por la calle Me envían a hacer fotos y tal Y, pues, he contratado a un clon Para que las hagan Soy súper inteligente A mí me estáis engañando Bueno, sí, Raya, Abril ¡Estamos engañando! ¿Tú no echas de menos a una persona? Sí A Natalia ¿Estás contenta de la vuelta de Natalia? ¡Hombre, pues, claro! La verdad es que La primera reacción Ha sido bastante, bastante divertida Es que, tío Me habéis engañado Sois unos cerdos todos Así que Yo Mejor me voy Él Pobrecito, tío Es que ha sido una broma Súper mega Ultra épica Muy bien, Natalia Y ¡pum! 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 Antes de la siguiente persona Viene el momento De tu sorpresa Venga, chicos Venga, tío Venga, vamos ¡Yo ya voy, hombre! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! A ver, a ver Cállaros ya, tío Que estáis gritando Y no paráis, ¿eh? No es que pagamos Pero si yo no estaba gritando Eran ellos ¡Es que lo has pelado! Vale, ¿qué quieres? Bueno, que sí Que os necesito Que os vayáis vosotros tres ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque le tengo que decir Una cosa a Guille Que a vosotros No os la voy a decir ¡Oh, no! Los nuevos Terpons ¿Vale? Están súper chulos Porque Natalia no tenía cascos Entonces le voy a regalar los cascos Pero también, Franera Le voy a regalar Un iPhone ¡Yo quiero uno! ¡Está guapo! ¡Yo quiero uno! ¡Está guapo! ¡Claro que está guapo! ¡Yo quiero uno para mí! Lo siento, Franera Pero tú no vas a dar a ninguno ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Venga, venga, venga Triculando ¡No, circulando! ¡Espira, sal! ¡No! ¡No! ¡Te calla! ¡Vamos a esposar, chicos! Entra, entra por ahí Cuidado A ver, ven Natalia Ven Vale A ver, es una sorpresita Un poquito pequeñita Pero bastante cara Vale, me has regalado diamantes para ti No, no te he regalado diamantes para los dientes ¡Pendientes! No son pendientes, Natalia Pero vas a flipar ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me he regalado una bolsa de la fe! Vale Vale, pero déjame verlo que hay dentro ¡Dentro hay dos cosas, Natalia! ¡Una de mí! ¡Una de mí! ¡Dos cosas! No, 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 Franera ¡Todos son para Natalia! Vale, vale, vale Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo has echado? Vale, yo me te voy a contar la mayor cosa La mayor noticia del mundo mundial ¡Wow! ¿El qué? ¿Qué tiene el novio? ¡No! Ah, vale ¿El qué? Natalia ¡Aguíte lo máximo, House! ¡El primer regalo son unos Airpods! Natalia ¿Qué dice, Flossy? Ya voy aquí días en casa y no la he visto Bueno, pues porque se está escondiendo por toda la casa para que nadie sepa que está aquí dentro Sí, claro Y eso se lo va a creer el papa de ropa Y yo no me lo creo ¡Ille, por favor, créetelo! Que yo la he visto con mis propios ojos que me la han presentado ¡Ah, está aquí Natalia! Que no me lo creo, que no la he visto Y que sí que te lo creas Que está aquí dentro por casa Sí, vale Pues ¿dónde está? Venga, tan chula que eres ¿Dónde está? Y el segundo regalo te lo voy a dar en la lucha, Natalia ¿Por qué la lucha? Pues bueno, porque es el mejor sitio para regalarte un iPhone ¡Ah! Es mío, es mío No, es miya, no, no, no Es el, es el, es el, es el, es el quince, es el quince Esto, esto como se me caiga Esto vale mucho, esto vale mucho Esto vale mucho, atrás, atrás, atrás Que no se puede mojar Esto vale mucho, esto vale mucho ¡NATALIA! ¡Es el mejor teléfono del mercado! ¡Me va a dejar como que me gusta! ¡HOLOOOO! Pues que yo me acuerde que me ha ido a la habitación de harta Que yo me acuerde ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la maldita habitación de harta Y voy a picar y me van a abrir Y si no estás, estás castigada Pues me parece perfecto, porque como si es 100% que va a estar pues Si, si, pues venga, acompáñame, ya verás tú como lo está, mira, ya verás Vale, ay Dios mío, mira que guapo me he puesto, me he puesto a tablar Mira, que guapo, me he puesto a tablar Muy bien Muah, 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 muah Es que lléveme, es que lléveme ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, nada, nada, nada No sé, ¿qué tienes que...? Vale, me voy arriba, me voy a quitar la papá No, 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 déjame atrás Vale, déjame atrás Vale, déjame atrás Eh, ya, ya voy, Guille, ya voy, ya voy Te estoy escuchando, sí que estás ahí dentro, abre la puerta Vale, se toma frana, tú disimula, tú Eh, Guille, ya te abro, ¿vale? Vale, sí, ya te abro, ¿qué quieres? Abre la pasita puerta Pues que me digas dónde está Natalia Vale, pero ¿qué Natalia? ¿está en su casa? Está en su casa porque me lo ha dicho Abril que está aquí ¿Qué? Abril te ha dicho que está aquí Abril, ¿cómo lo sabes? Pues yo qué sé, porque te habré dicho a ella Como a mí siempre, estás ocultándome las cosas No, Guille, ve que no te estoy ocultando las cosas, tío Que estamos aquí tranquilamente también Y ya está, tío Sí, claro, puedes has tardado 5 minutos en abrirme la maldita puerta Que no, que es que el pestillo sabía que había enganchado, que sí, pero no era Sí, bro, que lo hemos intentado abrir y no se podía No había manera de que eso bajara, pero ya bajó al final Ya que no estábamos ocultando, Guille, ve que estábamos leyendo el nuevo libro de la máxima Que está tope de guapo Hombre, que está tope de guapo, chicos, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues lo pueden encontrar o en la librería o en el primer link de la descripción Exactamente, y nada más, en la primera línea de la descripción que estamos tope de uno ¡Uno! ¡Exactivamente! ¡Siempre tope uno! ¡Siempre porque somos los mejores! ¡Exactivamente, hermanos! ¡Vosotros elegís la historia! ¡Qué guapo, parece un libro infinito! Por supuesto que es un libro infinito Y lo que es infinito es mi amor por una persona Y es simplemente nada, pues ven, ven, Guille, ve que te tengo que enseñar una cosa Vale, pero espérate, tú ves de espalda, sí, ves de espalda Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Que no te arrebiento No, 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 no ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Oh, mi espalda! ¡Me está por la leche! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Sí! ¡No sabía! ¡No sabía, Natalia! ¡Natalia! ¡Qué brillo que eres! ¡No te vas a reírte! ¡Mita! ¡No, no, no, no! ¡No te vas a reírte! 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 ¡No sabía que estaba aquí! ¿Por qué mientes? ¡Natalia, estoy súper contento de que estés aquí ya! ¿Estás mejor ya? Sí, bueno, a ver, un poquito mejor Un poquito a poco Pero también necesitaba verlo porque me sentía muy sola Ahí está, la Natalia ha vuelto con la Máximo Squad Porque ya sabéis que la Máximo Squad es INSEPARABLE Así que, chicos, vamos a ir todos a sorprender ahora mismo a UNAR Así que, venga, vamos, vamos, vamos Yo me estoy divirtiendo en este video, pero es el mejor video del mundo La idea que habíamos tenido es esconder a Natalia detrás de este osito Con lo cual, Natalia, ponte justamente aquí, pero no se te puede ver, ¿vale? Ponemos esto aquí, ponemos justamente al Doraemon aquí Y como si no pasara absolutamente nada De hecho, los tapazos de Natalia ¡Perfecto! De repente, vimos a Unai saltando en la colchoneta y decidimos sorprenderlo Guille y Franera se fueron justamente por un lado mientras que yo me fui por otro Y cuando ya estábamos al lado de Unai ¡BOOM! Guille saltó literalmente encima de la colchoneta Se empezó a liar, de hecho, Guille se hizo incluso daño Franela no sé por qué empezó a ahogarse Y Unai también parecía que se había hecho daño El único superviviente era Max Y ahora mirad cómo reacciona Unai a la sorpresa Bueno, chicos, lo que os iba a ir diciendo es que tenemos un serio problema con el oso, ¿vale Unai? Y es que el oso no sabemos qué hacer, tío, pero es que lo tenemos que coser, tío ¿Se nos está? Sí, tenemos que coser al oso A ver, pero yo no le veo que tenga aquí nada de escorcido ¡Olé! ¡Olé! ¡Abalancha humana! ¡Abalancha humana! ¡Abalancha humana! ¡Ah, mi culo! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Abalancha humana! ¡Abalancha humana! ¡Abalancha humana! ¡Es que mi culo es super... Un saludo de macho alfa! ¡Abalancha humana! No entiendo absolutamente nada de aquí, ¿eh? Yo tampoco, yo que fluya y ya está. Pero ya no he entendido nada. Lo que molaría es sorprender a seguir con Natalia, porque él está todo el día insistiendo... ¡Todo el día! Vale, pues hagamos lo siguiente, vosotros tres, Vais a sorprender a Sergi y yo tengo que... Subir un segundo a hacer una cosa, ¿vale? Así que, venga, vosotros dos vais, y tú y yo, Franela, pues vente, tú vente conmigo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, y dos por allá! ¡Vale, Maximo Squad! Ahí afuera está Sergi jugando con la valla. Bueno, en fin, da igual. Como ha estado muy atento con todo lo que pasó hace unas semanas, pues vamos a dejarle una sorpresa. Así que me voy a esconderte detrás del coche de que lleve, y los otros dos tenéis que distraerlo, ¿vale? Y mientras tanto, chicos, vamos a jugar a Stamper Ice. ¡Sí! Ya que, como ya sabéis, seguimos con la semana de Stamper Ice, y esta partida también la vamos a ganar. No os olvidéis de utilizar el código arte de la acción de Stamper Ice. ¡Muchísimas gracias a todos vosotros! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Vamos a ganar esta partida! Voy a cerrar la partida. Me monto justamente en la cosa esta. Hay un cabo, hay un maldito dinosaurio, justamente delante de mí, pero no pasa absolutamente nada, porque yo soy un maldito velos y el raptor. Me voy a convertir en una pelota y voy a adelantar absolutamente dos. Eso no cabe ningún tipo de duda. Soy comentarista de fútbol, me convierto en una pelota. ¡Una pelota saltarina! ¡Ay, Marta, que justamente salta por aquí! ¡Arta, que salta por allá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se convierte en pelota! ¡Aaah! ¡Se va justamente por aquí! ¡Y clasificado! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Vamos a ir a un sitio super mega de guapo con mi coche! ¡Vale! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tanto abrazo! ¿Estás contento o no? ¡Muy contento! ¡Pues ahora sabéis lo que deberíamos de hacer, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Ir con arte y a ver quién es la siguiente víctima! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡La final es en el mapa de los láseres! ¡Me encanta! ¡Tengo que estar super concentrado para ganar esta partida! ¡Venga! ¡Ya se ha puesto el primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga, me caigo y me concentro que esto ya se está poniendo chungo! ¡Vale! ¡Salto dos líneas! ¡Salto justamente por aquí! ¡Esta también la salto tranquilamente! ¡Vale! ¡Justamente por aquí! ¡Ha muerto otro! ¡No se muerde! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma, tardo! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Sí! ¡Y ahora hagamos una reunión urgente! ¡Con toda mi gente! Pues síntico, solo una vez todas reunidas aquí y tenemos dos personas que faltan por reaccionar, así que... ¡Ari o Valeria! ¿Por quién vamos? ¡Ari! 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 ¡Ya está! Yo voto Valeria porque es más guapa Pues yo voto Ari porque la conozco desde hace más tiempo Yo no voto nada, yo solo escucho Yo voto Ari porque... Porque me apetece Y yo voto Valeria porque... Mmm... Porque sí Ya que vosotros estáis peleando, chicos ¡Vamos a ir a por Valeria! ¡Ari! 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 Y después a por Aria ¡Así que quedarnos hasta el final del vídeo! A ver, chicos, entonces Valeria está justamente ahí Por lo cual, ¿qué hacemos? ¿Le cerramos los ojos y que Natalia nos sorprenda? ¡Sí! ¡Vamos todos a por ella! ¡Valea! 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 Ya está, ya está, ya está, chicos, por Dios Es que te hemos traído aquí porque... Bueno, hemos venido todos, tío Porque básicamente... Bueno, tenemos una sorpresa para ti que te ha comprado una ahí ¡Ah! ¡Yo! ¡Mentira! ¡No! ¡Que te la compro yo! ¡Sí! ¡Te la compro a Sergi porque quiere ligar contigo! ¡Sí! ¡Viva el amor! ¡Eh! ¡Ha celebrado! ¡Eso es que quiere ligar con ella! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Valeria! ¡Es que Sergi te ha traído una sorpresa que creo que te va a gustar muchísimo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es? ¡Aquí está! ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¿Hace 20 menos o qué? ¡Sí! ¡Ay, mi Valeria! ¡No vale! ¡Ya me llaman de menores! ¡Eh! Es que la verdad el mundo está flipando, flipando. ¡Eh! 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 El caso es que vamos a ir ahora mismo a A por alguien sin que obviamente se intere que está en A por algo. ¡E está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mírala! ¡Está ahí! Para que nadie la vea. Soy un chino super experto en artes martillales ¿Qué haces aquí? Te voy a poner un árbol de esos David Shudden Una sorpresa Y la sorpresa es justamente esta Lo siento Te he pegado sin querer Mira, ¿ves esta? Sí Esta va por aquí Por arriba Esto está chunguí, ¿eh? No, no estoy para chunguí, vente tú conmigo y hasta ¡Ariancita, tío! Que no me pongas la maldita zancadilla, tío ¡Pero eso te ha hecho nada! ¡Ala, cojoder, Ariancita, tío! Anda, anda, por favor Tío, ya está, ya está todo bien Bien ¿Eso qué, tío? Pero es que se me había enganchado la mamá, tío Una escoba Una escoba ¡Mirad lo que yo sé hacer con la escoba! ¡Wow! ¡Se vas a volar! ¡Claro que sé volar con las escobas! ¡Con todo! ¡Pero bueno, Ari! ¡Tengo una super sorpresa para ti! ¡Wow! ¿Y qué hacen todos estos aquí? ¡Hola! Bueno, han venido porque básicamente Tú decías que poner justamente donde Guillemette ¿Vale? Bueno, Guillemette, ¿puedes apartar, eh? Me aparto, ¿seguro que quieres que me aparte? Sí Bueno, va Así que, chicos ¡Tres, dos, uno! ¡Sorpresa! ¡No olvides darle un pedazo de... ¡LINE! ¡SUSCRIBE! ¡VILO! Yo soy Arte, como siempre lo digo ¡Vive al máximo!